La primera reunión se realizó en el día de ayer en las oficinas del Ministerio de Producción convocando a distintos sectores, a los industriales, a los representantes de los trabajadores y parte del equipo de producción, sumado a varios legisladores, los cuales fueron convocados ante el efecto que pueda tener el enfriamiento de la economía, como bien se conoce. Estos efectos están provocando en grandes empresas la suspensión de algunos trabajadores y creemos que, si bien es cierto, Catamarca debe de tomar la precaución, la debida precaución, porque aún no estamos hablando de crisis, pero sí de absolutamente todos los mecanismos que se puedan poner en marcha para mitigar, para disminuir el impacto de estos efectos de la economía mundial, a los cuales no estamos exentos. ¿El beneficio de la promoción industrial es uno de los caminos a la solución, lo que se puede llegar a trabajar con el gobierno nacional? Bueno, nosotros emitimos oportunamente un documento público desde el Senado en donde advertíamos del artículo 75 del presupuesto de 2009 a nivel nacional, en donde Catamarca quedaba sin poder utilizar los cupos promovidos que no habían sido utilizados y esto significaba, en cierta forma, un impacto negativo para la economía de la provincia. En ese sentido, el gobierno de la provincia de Catamarca está tomando los recaudos para poder mitigar, para poder acompañar al sector industrial y con ello a los trabajadores que de esta actividad dependen, que están en el orden de los 7.000 empleados en forma directa y otros tantos miles de empleados en forma indirecta. Todo esto no es tan solo en la provincia de Catamarca, se lo puede reflejar en otras provincias. Digo, el sector automotriz, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires ha tenido problemas estos días. Digo, ya es algo que abarca a todo lo que es la nación argentina. Los medios de prensa daban cuenta de que las fábricas automotrices más importantes como Iveco o Renault habían determinado la suspensión temporaria o la no renovación de contratos en algunos casos de sus empleados y esto estaba hablando a las claras de que hay una disminución del consumo y por lo tanto estos efectos pueden llegar a la provincia y en ese sentido se está trabajando. ¡Gracias!